¡Hello! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Minecraft y esto es... ¡BestiaCraft! Toma que intro. Bueno, como pudisteis ver en el gameplay anterior, nos quedamos en la cueva, que por cierto tengo un punto marcado de donde nos quedamos en la cueva, pero quería llegar a casa y descargar, o sea, ¡fla! Así, descargado, y quería dejar todos los materiales, ¿vale? Entonces he hecho por aquí un poco de recuento de cosas, por aquí tenemos ores, por cierto, voy a pillarme un par de diamantes y necesitamos palos, tenemos tres y una madera. Voy a pillar toda la madera esta y vamos a hacer con esta madera, tal que, espérate, podría poner esta y esta y hace palos, ¿vale? Y luego esta, así, palos. ¡Perfecto! 19 palos, pues 19 palos... ¡Ah, no, 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 espera, 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 espera! ¡Lol, los ha guardado aquí! ¡Ah, no, los tengo aquí! Necesito... ¡Lol! ¡Dame! ¡Dame mi espada! Vale, necesitamos un poquito más de madera. Voy a pillar la madera... Con esta puedo hacerlo, ¿no? A ver, con esta puedo hacer cofres. ¡Oh, perfecto! Vamos a hacer tal que dos cofres. Me voy a pillar la mitad de la madera esta, la otra mitad la voy a guardar por aquí, perfecto. Y vamos a poner dos cofres, dos diamantes y... placa. Y tenemos dos equipajes. Muy bien, muy bien. Eso viene muy bien. Luego, como podéis ver, tengo aquí armaduras que tenía por aquí, la que llevaba, y esta que está hecha a polvo, ¿no? Lo siguiente. ¡Cosas nuevas! Esta es la nueva sala, ¿vale? Esta sala va a ser... Porque si podéis ver, tengo 11 soportes de armadura. Esta sala va a ser simplemente para eso. O sea... Aquí, por ejemplo, irían dos bloques fuera y pondríamos una armor stand. Y el armor stand... ¿Vale? Pondría, por ejemplo, peto de hierro, los pantalones estos que llevaba más el casco de plata y tendríamos ahí una de las primeras armaduras. Cuando pasaríamos por aquí, esto iría todo en cristal y veríamos la armadura ahí puesta. ¿Vale? Vamos a poner todos los... Esto por aquí. ¿Vale? Evidentemente tengo que cambiar las paredes. ¡Lol! Aquí te has columpiado. Tengo que cambiar todas las paredes para hacerlo bien y demás. Pero bueno, la idea es esa. Me voy a quitar esta armadura. Vamos a poner pantalones por ahí. El casco por aquí. Las botas de obsidiana y el peto de obsidiana. ¿Vale? Y ahí tendríamos la armadura obsidiana usada, evidentemente. Pero como rollo recuerdo. Bueno, y aquí seguiría colocando más armaduras según vaya viviendo en cada gameplay. Claro está. Bueno, cosas. Necesito diamantes talquesos serían cinco y quisiera hacerme de 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 iron también. O sea, de iron vamos a pillar la mitad y la otra mitad la vamos a dejar aquí. Perfecto. Mira, llevamos cinco palos o sea que es súper bien. Pillamos todos los diamantes y hacemos tal que así y tenemos un martillo nuevo y otro de iron y estaría súper bien que pudiera hacerme otro. Voy a gastar esta madera random que tengo aquí ahí está y vamos a hacer otro de iron perfecto tendríamos tres martillos vale y vamos a dirigirnos a la zona donde marqué el punto a través de me gustaría seguir picando mira vamos a ir para allá por favor usan tirachinas por favor chas bueno con la tontería que estamos en en el capítulo 31 si no me equivoco vale bueno vamos sin armadura hay que decirlo mira mira que bonita mi cueva que bonita vale voy a hacerme primero antes que nada esto me se ha crafteo por aquí la verdad es que debería quitar todo lo de aquí arriba llevan torchas si llevan torchas si llevan torchas si llevan torchas bueno a ver tenemos que buscar el punto mina go si esa es entonces supongo que es por aquí no ah porque bajé bajé más o no si supongo que es esta que bajé por aquí por aquí si 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 así me gusta a mí vale hemos dicho que mi nago está por ahí vale por aquí puede ser que nos haga alguna cosa debería hacerme la armadura allá pero yo como soy así de pro me meto aquí sin armadura bueno no sé si ir para allá o supongo que sería por aquí vale por cierto estaba mirando digo a ver si me dan algo los murciélagos bueno ponemos mesa de crafteo por aquí y tenemos un mogollón de obsidiana así que nos hacemos el casquito el peto los pantalones y las botas vale porque no he dejado las botas de slime porque es que realmente las botas de slime tienen su utilidad las cosas como son tengo hacha sí tengo hacha ahí está perfecto vamos a ver si encontramos la zona de pues mira no me ha visto el tío no me ha visto vale yo supongo que es por aquí como esquivo la lava sin tener necesidad de hacerlo supongo que era por aquí a ver conejos sí porque está por ahí vale vale voy a suponer que es por aquí yo espero ir acercándome y si no pues me pido el martillo en nada pero creo que sí creo que vamos bastante bien aquí está el punto aquí es donde nos quedamos que vimos eso de ahí luego cuánta people ¿no? cuánta people toma mini zombie es que con esta armadura estoy ya muy tocho ya una tortuga aquí en medio con esta jontana lol lol bueno vamos a explorar primero esta zona de aquí abajo vale 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 lol que feo que es ese zombie zombie más feo por favor vale pillamos el martillo y ahí tenemos todo esto ahí perfecto eso es aquí tenemos esta cosa eso es lápiz lápiz hasta ahora no lo había visto el lápiz mirad nueva receta hasta ahora no había lápiz pues ahora ya hay lápiz compañero vamos a pillar por aquí esta cosa ahí está perfecto perfecto y perfecto por aquí tenemos un poquito más a ver vale oh mete 7 de daño nul mete eh mete mete daño bloque por ahí quien tenía que quemar tío que se está quemando ahí ah vale una flecha digo que se está quemando vale esto por aquí esto también me lo llevo hay otro hay otro que pasa luego un mini zombie de estos extraños y dejarme en paz muérete ya venga dame tu cosita nada ahí está bueno no me quiero meter en meter muy hacia allá porque quería pillar el gol o sea el ore este que te da un corazón todo grande todo grande mete lol oh shit vale no quería pasar por aquí pero no tengo más remedio así que paso por aquí mira me ilumino me autoilumino eh por dónde era zafiro creo que el zafiro sí sí ya lo habíamos conseguido bueno no sé qué hago que no uso esto ya come come ignora tío ignora totalmente guas aquí tenemos un mogollón de cosas estas a ver lol montón por aquí por ahí ahí estamos aquí ya se complica este perfecto muy bien no estoy iluminando nada y eso molesta bastante la verdad lo sé porque yo he visto gameplay sin iluminar y dan asco voy a subir por aquí a ver por dónde no tío para bajar por aquí aquí es donde estábamos bueno voy a cruzar por esta zona de agua a ver es que quería vale aquí tenemos más cosas de estas perfecto perfecto ahí está muy bien vale por aquí hay una pequeña gruta gruta la verdad es que no quería ir por aquí no sé por aquí vale aquí tenemos más cosas de esta cosa de esta que no me acuerdo cómo se llama el tanzanita la verdad es que molaría que tuviera la tanzanita alguna utilidad yo quería ir hacia allá vale me voy a poner las antorchas aquí muy bien no 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 la verdad es que tanzanita esta y muchísima o sea a ver la mina está por ahí pues vamos para allá ahora mismo se peta se peta en la maleta eh todo digo a 27 estamos a nada a 19 o sea si te puedes abrir camino super easy aparte de que pillas un montón de materiales y si encima los pilla una cosa de estas por ti pues ya si apretó shift ha roto un bloque perfecto bueno aquí aquí es donde quería ir yo aquí es que venía a molestar cuando tengo un martillo mira cuando tengo un martillo vale ya me he cansado lo voy a bajar por aquí aquí hay mobs casi seguro puede explotar tranquilamente no va a explotar por nada voy a pillar eso de ahí eso es este por aquí y este por allá perfecto bueno no había más bloques interesantes por aquí de estos de ¿tú llevas alguna? no yo llevo 5 no el que pocos sé que en casa tengo más porque los he dejado allí pero que pocos que pocos que pocos o sea la idea era encontrar más ores de esos y más de esto del avisado he visto el resto ni más troleado el resto iba haciéndome mi camino de obsidiana mi camino de obsidiana oh mira el zafiro ahí tengo un problema y es que no voy a poder pillar el zafiro a que a que me tira a que me tira la maleta vale pues no pasa nada picamos un poco por aquí ahí que no puedo pasar hay un bloque invisible o algo quiero pasar quiero pasar ahí perfecto sé que estoy en la capa 10 vale perfecto y esta flor delicia del minero oh mira los tengo aquí justo vale perfecto llevo cubos si llevo cubos no puedo pillar la delicia del minero eso se come o algo delicia del minero esto se come no se planta ahí está eso es lo que quería que comieras vamos a seguir el camino por aquí un poquito más perfecto aquí tenemos de esto voy a picarlo oh shit vamos a echar un poco por aquí y luego hacia allá perfecto martillo abrenme espacio por favor con esto se abre el camino fácilmente tiramos agua por allí ahí perfecto ahí perfecto y estos restos al verme en casa mucha gente pensaría no va a ser un gameplay de minería en parte quería hacer un gameplay de minería porque es que me quedé con las ganas de encontrar muchos más soles bueno he vuelto para atrás fíjate eso que es vale estoy por seguir así en plan come come restón por aquí hay algo oh shit vale perfecto no 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 vale muy bien muy bien ahí te he visto cógeme el diamante el diamante ven aquí ahí está muy bien perfecto ya ay que eficiente que eres es muy eficiente sabía yo que tenía que seguir la rutita esta del lava no sé por qué eso es por ahí perfecto por ahí graba no se graba afuera vámonos a seguir haciendo túneles soy el gusano cavador 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 hago túneles sin parar vale otro caminito por aquí perfecto echar un poco de agua ahí que llegue hasta su extensión un poquito por aquí también no me gusta dejar ahí huevos restón enderman dame enderbells que lo debes pero que me está juntando que me está juntando que me está juntando y una enderbell que tacaños tío que malas personas por aquí podría ser a ver vamos a seguir esta lava a ver hacia dónde va ahí está esos restos esta lava lleva algún sitio seguro voy siguiendo a lava o sea la lava es la que dictamina por aquí por allá vale eso sí que lo quiero vale voy a quitar este vale parece que ahí no hay se ha comido no los tengo yo los nueve bueno vamos a hacerlo vamos a craftearlo ¿no? ¿o qué? vamos a craftear el corazón ese que vimos nueve por aquí y tenemos este corazón ¿y esto qué? se come anda esto era el corazón extra lol madre mía pues esos ores los voy a buscar yo como si no hubiera mañana como si no hubiera un mañana a buscar corazones extra voy a echar un poco de agua por aquí para que no sea tan asquerosillo seguir ahora sí por aquí vale por aquí nada bueno y aquí se termina no por aquí sigue por aquí grita resto ni nada por nada sigo si no hay nada sigo aquí en nada nos ahoga vale aquí tenemos de esto píralo no quiero bajar más aunque estoy en capa 12 si minecraft te hace bajar es por algo tío sigue y baja vale seguimos un poquito más a ver si encontramos algo flipante o sea como 20 menas de corazón lul me haría chetísimo o sea tendría vida infinita con armadura obsidiana ya a por lo que quieras alfredo oh un slime un slime vale un slime o sea que esto podría ser un slime chung vale eso a lo mejor hombre no nos interesa muchísimo pero podríamos marcarlo aquí hay algo no hay nada justo a tiempo eh si que podríamos marcarlo como slime chung esto es rarísimo que salga un slime por aquí porque a lo mejor para alguna cosa no hace falta slime normal digo yo a ver que tenemos por aquí restone el lápiz esta zona parece buena y tanto y tanto y tan buena que parece vamos a ver si puedo quitar este perfecto perfecto vale me gustaría que no aquí tenemos el lápiz perfecto y ahora a ver cómo hacemos esto voy a perder los diamantes lol lol mira que lo sabía mira que lo sabía quítate de medio murgiélago vale a ver si puedo quitar esto oh se ha ido por ahí que me estás contando se ha ido por ahí el diamante miralo ven y cogelo compañero lo que que dices no yo que tiene el diamante lo ha cogido creo que lo ha cogido quiero salir de aquí vale ahí estamos le digas tú el diamante cuántos llevamos siete tampoco llevamos tantos abrimos hueco por aquí y por aquí vale me gustaría encontrar más menas de corazones de estas o sea me ha gustado mucho el tema de los corazones lápiz super easy ahí está ley de minecraft nunca piques bajo tuya yo me la paso por ahí mismo oro pues pillar oro no me hace ni puñetero caso vale plantas por aquí por aquí hay un poco de lava gran exploración de cuevas gran exploración de cuevas vale que hay de esto fíjalo muy bien paso de los zombies completamente un creeper hasta luego otro creeper vale por aquí hay una ruta que nos lleva para abajo reston carbón bueno esto lleva a algún sitio en concreto no y esto que tal a un sitio donde ya hemos estado se ha quedado vueltas 6 si no no te caigas porque te caes me llevo agua no lol le dan como 20 veces y me sigue y me sigue vale ha venido por aquí super raro una araña de cueva aquí todo random puede ser que por aquí haya algo interesante seguir un poco las rutas no aquí se acaba la diversión ¿no? sí me parece que sí oh shit sal de aquí vale pues no hay un mogollón de grava por ahí ¿y por qué se espalnean tantos zombies y tantos bichos? los tres zombies volando van volando bueno muerto ¿tú qué? ¿y qué te pasa? ¿eh? a ver ¿viene por detrás la araña? sí ha caído de arriba la ha oído caer la ha oído caer o sea que viene de por aquí ¿no? de por aquí ¿no? entonces de por aquí lol 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 what the ya caeré zafiros mío esto recoge ¿qué ha sido eso? muy bien lo ha pillado ¿eh? lo ha pillado el vuelo ¿y este qué? ¿lo pillas o no? este aquí llevo yo yo también llevo vale yo creo que por ahí bajo no porque hubiera visto el zafiro vale pero aquí hay carne de zombie o sea que al igual sí que está por aquí esto pillas tú esto lo podemos estaquear cualquiera de los dos no sé cuánto me haga falta de esta cosa pero yo la estoy pillando como si hiciera muchísima falta vamos lol ni que fuera obsidiana ni que fuera obsidiana esto por aquí aquí se acaba todo capa 20 en serio una pena yo pensaba que había una especie de maisha o algo es más he visto una coda araña o sea que me vuelo más me vuelo más chaf vale lo he visto al pasar de refilón aquí ya estaríamos muy lejos para ser una maisha aquí se oye agua es que igual la maisha estaría más altura no sé vale ¿no? pues volvemos vale si por aquí y por ahí ¿no? y por aquí es por donde hemos entrado creo sí porque aquí hay más corallium que un mogollón de corallium creo que ya llevo el stack mira ya ni me cabe llevo el stack stack de corallium otro zafiro estoy pasando completamente de la mitad de los ores o sea porque es que los pillo sin querer ya de por sí vale no sé es que me da a mí que por aquí hay algo bueno de momento un zafiro no diamante pero he buscado una maisha o algo así bueno yo creo que me voy a rendir ya y me voy a rendir si me voy a rendir voy a ir haciendo escalera hacia arriba se oye lluvia eso es que no estoy muy lejos del exterior supongo está lloviendo vamos a seguir subiendo perfecto vámonos mira por aquí gruta oh oh ves yo ahora me cambio las botitas me pongo esto por aquí y podemos point no llegaba vale más o menos le voy pillando el tranquillo al tirachinas este a ver podría subir a este aquí y desde aquí ya sería tener suerte dame suerte lol mmm espérate 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 vamos a hacer la troll a ver si subiendo oh a ver tenemos bloques si me ahogo que pasa vale ahí sí que me quita corazones ¿no? ah pues no estoy en las mismas la antorcha como ha troleado pues que date cuenta que si me la quito se ve oscurísimo ya a ver a ver a ver necesito esto por aquí vale perfecto y para arriba para arriba para arriba mira el cofre es más rápido que yo el tío bueno bueno ¿dónde estamos? en los conejos zumbis zumbis sin cabeza me ataca vale vamos a volver a casa y un enderman que se ha vuelto un enderman que se ha vuelto loco con la lluvia bueno ahora que pasa ¿eh? ¿ahora qué? ¿eh? lol lol esto me ha malado no te cabe algo ok por saco a ver puedo poner esto por aquí y lol con algo en la mano ahí está perfecto ¿qué? lol que me mata que me mata que me mata ¿eh? ¿qué pasa? ¿que me ha roto la armadura o qué? anda que llevo las botas vale 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 ¿para qué? ¿eh? coge perfecto bueno entonces ahora sí que podríamos pillar un montón de cuero a la piscina y con la piscina como he dicho piscina para ir hacia casa que me entretengo con cualquier cosa soy así luso ¿qué dices? y esto cuando lo maten eeeh 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 lol no ya veo que ha salido de ahí a ver cae eeeh oh oh esto me ha dado cosas eeeh o recoges esto ¿o qué? vale lo pillo yo no te preocupes ¿eh? no te esfuerces vale llegamos a alcanzar ya estamos aquí vale yo creo que lo próximo que haremos será seguramente que seguramente ni seguramente ni nada lo voy a hacer ya ¿por qué? porque yolo y punto pues es que no quiero hacerlo me hubiera gustado hacerlo en un sitio específico y tal y cual pero lo voy a hacer tal que a ver aquí en esta isla voy a quitar esto y así tal cual está la isla vamos a pillar roca y uno dos tres cuatro pues el que fuera así creo que sí ¿eh? sí vamos a ir a casa ahí está si se llega a casa rapidísimo bajamos para aquí no los errores pues sí pues sí vale esto para aquí esto no sé qué hacer de él ¿qué puedo guardar? ¿el zafiro? y el lápiz vale vale subimos por aquí y lo próximo que vamos a hacer va a ser dedicarle algo al a la cosa esta hay cuatro bueno tenía cuatro conejos creo ¿no? creo que sí ya ni lo recuerdo al necronómico en este ¿cómo se llama? no tío sácame sácame de aquí hacia allá LOL me pasaba me pasaba bueno pillamos esto y ¿qué me está jodando? y plazca ahí tenemos y con esto despedimos el gameplay mira sí mira qué chulo atrás o incluso podría ser en plan a ver cómo lo hago ahí perfecto nos vemos en el siguiente gameplay espero que hayáis disfrutado de la minería y de lo que no es minería y de todos los minerales y de todas las cosas que hay y nos vemos compañeros chau 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 chau